...de 12.000 euros diarios que pagaba el gobierno de Canarias para poder hacer sostenible esta línea. Hay unos recortes presupuestarios y hay una priorización en la prestación de los servicios públicos que pasan por la sanidad, por los servicios sociales, por la educación y también por el transporte. Pero el transporte desde un punto de vista sostenible. Por lo tanto, tendremos que adecuar la frecuencia, vamos a dejar a Naviera que lo estudie, pero probablemente la frecuencia, indudablemente, iremos a un modelo similar al que opera en otros trayectos, que es la de bonificar el billete del residente. De manera que adecuaremos el billete del residente y el turista, pues yo creo que estará dispuesto a pagar algo razonable en un trayecto que, bueno, pues por ir de Las Palmas a Tel, pues se paga en taxi 12 euros o por ir de Santa Cruz a La Laguna, pues también están aproximadamente en 12 euros. Vamos a ver los precios que le salen a la Naviera. Nosotros estamos ilusionados con ese servicio que desde hace algún tiempo se venía prestando y que dejó de hacerse hace ya algunas semanas, un servicio que nosotros creemos que debe ser sostenible y que lógicamente ha de combinar las características de una nueva embarcación con las tarifas, las frecuencias y la realidad de un servicio que necesitan los ciudadanos y que lógicamente ha de permanecer en el futuro próximo. Por esa razón, hoy hemos avanzado, no hay una propuesta definitiva, pero esperamos que con el trabajo de las navieras que han participado y también con el trabajo de las instituciones públicas, especialmente el del Gobierno de Canarias y la cooperación de los ayuntamientos y el Cabildo, pues podamos tener una propuesta no más allá de un mes.